Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Cripto Novedad Hoy tengo dos noticias bastante grandes para contarles Pero primero vamos a empezar con el precio de Bitcoin La verdad a esta altura, en estos minutos está subiendo No sé qué es lo que va a pasar en el corto plazo El último video que hice fue en el que hablé que estaba la resistencia de los 8000 Y el otro día rompimos esa resistencia y ahora ya estamos en 8700 8800 casi Y se hablaba mucho de que hay un patrón que se llama Head & Shoulders Que sería como un hombro, cabeza, hombro Y por lo general cuando se ve ese patrón de esta manera Como si fuera que vemos acá, hombro, cabeza Y acá se estaba formando lo que sería el otro hombro Por lo general suele caer el precio El tema es que este patrón funciona mucho en las acciones normales Digamos, en las criptomonedas no suele ser muy efectivo Entonces había mucha gente que estaba en base a ese patrón Haciendo un short a Bitcoin Y cuando se hace un short a Bitcoin Mucha gente hace un short a Bitcoin Y el precio sigue subiendo Llega el momento en que se hace eso que se llama short squeeze Que es que la gente que está en short Tiene que empezar a cubrir el short Para devolver el Bitcoin que pidieron prestado Y para devolver el Bitcoin que pidieron prestado Tienen que comprar Bitcoin Entonces el precio empieza a subir más Y después hay más gente que necesita cubrir su short Entonces compra Bitcoin y el precio sube más Y así empieza a subir Es muy posible que sea eso Lo que está pasando Bueno, lo que estuvo pasando en estos últimos días Si quieren más información sobre Lo que es un short Les dejo un video en la descripción Que hice explicando Cómo funcionan los shorts Y también margin Es bastante interesante Les sugiero que lo vean Pero eso es lo que me parece que está pasando Lo que yo no sé En este momento es Hasta dónde va a llegar Creo que lo que más conviene ahora Es esperar y ver qué pasa Si en algún momento Deja de subir Y empieza a consolidar de nuevo Por ahora estamos en subida También tengan en cuenta Que muchas veces Que estuvo pasando bastante Estos últimos dos meses Es que Durante los fines de semana Pareciera que sube Bitcoin Bastante Y después durante la semana Hay una oportunidad En algún momento En la semana siguiente Hay una oportunidad En la que baja Casi todo lo que subió Y después sigue subiendo Entonces No sé si va a pasar En este momento Pero Es muy posible Que todo lo que estamos subiendo Este fin de semana Lo Lo Haya un Lo que se llama un dip Que es una bajada A todo lo que subimos Digamos Y después Vuelve a recuperar Entonces Si no compraste Y querés comprar Puede ser que sea Un buen momento Esperar A la semana Como yo vengo diciendo siempre A esta altura Ya tendrías que tener Una posición en Bitcoin Si estabas esperando En comprar Bitcoin Por el momento La resistencia Que tenemos Sería Los 9000 Que estamos muy cerca Así que Es posible Que lleguemos a los 9000 Después En los 9000 Yo creo que Va a consolidar Y después En la semana Vamos a ver Como sigue Pero Esa es mi predicción Para el precio de Bitcoin Si bien Si bien el precio de Bitcoin Está subiendo Yo creo Que en los próximos meses Va a tener que haber Alguna corrección grande De un 25 30 40% Tal vez Tal vez 40% Sea mucho Pero un 30% Puede ser Que haya una corrección Que por ejemplo Si llegamos a los 9000 10.000 Que llegamos a los 7000 6800 Creo que eso Está en las posibilidades De cosas que Pueden llegar a pasar En los próximos meses No creo que sigamos Subiendo así Indefinidamente Como viene hasta ahora Pero por lo general Los mercados Tienden a ser Pareciera Tienden a ser Las cosas Que más hacen doler A la gente Que está en el mercado Y por ahora Lo que más hace doler A la gente Que está en el mercado Es que siga subiendo Que siga subiendo Y no pare Porque hay mucha gente Que todavía Se quedó Y no compró Y que estaba esperando Que baje a 2800 2500 Y entonces puede ser Que siga subiendo Lo más probable Es que llegado Un momento En el que haya Más confianza En que el precio Se va a las nubes Ahí haya Una caída grande Ahora voy a hablar De las dos noticias Que me parecía Interesante Compartirles La primera Es que Binance El exchange Va a dejar De permitir Hacer trading A Estados Unidos Dentro de los 90 días A partir de los 90 días Si estás en Estados Unidos Vas a poder Acceder a Binance Vas a poder Acceder a tus Wallets Pero no vas a poder Hacer ni depósitos Ni trading Lo único que vas a poder Acceder es para Sacar las Criptomonedas Esta noticia Se anunció El 14 de junio Bueno Acá dice que Binance No va a permitir Más a los usuarios De Estados Unidos Hacer trading Binance Anunció Una plataforma Dedicada A Estados Unidos Esto va a ser Muy parecido A lo que hace Bittrex Bittrex es un exchange De Estados Unidos Y Bittrex Tiene dos exchanges Tiene uno Para Estados Unidos Y uno Para internacionales El de Estados Unidos Tiene muchas menos Criptomonedas Que el De internacionales Entonces Ahora después Les voy a explicar Las repercusiones Que puede llegar A tener esto Otra cosa Que tienen que tener En cuenta Es que Lo más probable Es que Binance Empiece a hacer más Lo que se llama KYC Que es Know Your Customer Que te piden El pasaporte El nombre La identificación Donde vives Todo eso Que no está muy bueno Entonces Es muy probable Que empiecen A pedir más eso Y si la verdad Que no querés Registrar Tu información Sobre dónde vivís Quién sos En un exchange Lo más recomendable Es que saques Las criptomonedas De Binance Porque podría ser Que con el motivo De que están averiguando Si sos de Estados Unidos O no Te pidan que hagas El KYC Y ahí estás en un problema Porque si no querés hacerlo Va a ser complicado Sacar tus criptomonedas No vas a poder Y como dije antes A partir del 12 de septiembre La gente que esté en Estados Unidos No va a poder hacer trading Va a poder tener acceso A sus wallets Pero No va a poder hacer más trading En Binance.com Va a poder hacer trading En Binance US Que está acá Todavía no lo lanzaron Así que va a ser Para mí parecido A lo de Bittrex Dos exchanges Uno con menos criptomonedas Que otro Acá está el anuncio En Binance Por si les interesa Ver la fuente Está bastante Más reducido El tema Se ve que no quisieron Hacer mucho Escándalo Y lo hicieron Bastante sencillo Con respecto a esto Vemos que el tráfico En Binance De Estados Unidos Representa Una muy gran cantidad De Usuarios Y estos usuarios Lo más probable Es que O usen una VPN 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 Para acceder A Binance De todas maneras Una VPN Lo que te permite Es Enrutar tu tráfico A través de Un servidor Que está En otra Localidad Que podría ser Que esté En Malta Donde está el exchange Por ejemplo O en cualquier otro país Que Binance Permita usar Entonces Enrutas tu tráfico De internet A través de una VPN Esto Las VPN Están buenas Porque te dan Mayor privacidad Sobre tu información Pero De todas maneras Si estás en Estados Unidos Y pensás Usar una VPN Es arriesgado Dejar muchas Criptomonedas En el exchange Por las dudas Porque llegado El caso De que Te pidan Que hagas el KYC Igual vas a tener Que dar tu información Vas a tener que explicar Que estás en Estados Unidos Y ahí no vas a poder Sacar más Tus criptomonedas Así que Es medio arriesgado Todo este tráfico Que vemos acá Lo más probable Es que se Empiece a mover A otros exchanges Seguro que Binance Y US Va a tener Mucho tráfico Pero también Se va a desperdigar En otros exchanges Como Bittrex Poloniex Kraken Gemini Creo que Esos son Todos de Estados Unidos Entonces Ahí se va Se va a Parcir un poco El tráfico Ahora ¿Qué repercusión Tiene esto Para Toda la gente Que no está En Estados Unidos? Como dice este tweet Que Binance Bloquee Estados Unidos Es Muy bueno Para Bitcoin Y para Ethereum Y algunas otras Criptomonedas Grandes En capitalización De mercado Porque mucha gente De Estados Unidos Que puede ser Que tengan Altcoins Las vendan Por Bitcoin Porque Saben que Una vez que Binance No permite Más Acceder Al exchange A hacer trading Estas altcoins No van a estar Más disponibles En Estados Unidos Porque si te fijas Entre Bittrex Internacional Y Bittrex De Estados Unidos Hay un montón De criptomonedas Que faltan Muchas altcoins Por lo general Entonces Si te fijas En la diferencia Entre Los dos exchanges De Bittrex Que altcoins Están Y cuáles No están Te podes dar cuenta Que es lo más probable Que pase En Binance Y cuáles son Las altcoins Que probablemente Estén en Binance Y que no estén Más Disponibles Para hacer trading En Estados Unidos Entonces De nuevo Por ejemplo Si tenés Una criptomoneda X Que te fijas En Bittrex Y no está Es muy probable Que en Binance Tampoco Vaya a estar Entonces Va a haber Mucha gente Que va a vender Esas criptomonedas Por Bitcoin Y por Ethereum Y la razón De esto No es que No tengan potencial Estas criptomonedas Sino es que Es muy difícil Después Pasarlas A alguna Criptomoneda Para vender Por ejemplo Como Bitcoin O Ethereum Algunas de estas Grandes criptomonedas Que te permiten Pasar A efectivo De manera fácil Entonces Para la mayoría De las altcoins Esto no es muy bueno Yo creo que En los próximos meses Va a haber Muchas altcoins Que van a pegar Subidas Y caídas Muy grandes Estas subidas Va a ser gente Que está tratando De subir el precio Para poder venderlas Cuanta menos liquidez Haya De esa moneda Más grande Van a ser Los altos Y las bajadas Así que Tengan cuidado Con eso Yo trataría De no tener Altcoins Que no estén En el exchange Bittrex US Porque Lo más probable Es que no vayan A estar en Binance US Y entonces La gente Lo vaya a vender Después También en este tweet Dice que es malo Para el token De Binance Esto lo veo Más difícil Que sea malo Para el token De Binance No porque La noticia esta No sea mala Es mala Porque va a haber Menos gente Haciendo trading En Binance Y no sé si Van a poder usar El token De Binance En el exchange Binance US Es muy posible Que no Pero Lo que Noté De Binance Es que Tienen una Gran facilidad Para darle valor Y crear cosas Que le den más valor A ese token Entonces En el corto plazo Puede ser que Caiga Y es más Desde estos días Estuvo cayendo No mucho La verdad 3 dólares Pero es posible Que siga cayendo Un poco más Si bien es posible Que siga cayendo La verdad Es que La empresa Binance Tiene una capacidad Muy grande Para crear Cosas que le dan Valor al token Entonces Podría ser que En el corto plazo Caiga Y después se recupere Es una jugada Arriesgada Pero Comparado con Otras altcoins Me parece que No tiene tanto Riesgo Como altcoins Que sabes que Seguro no van a estar En Estados Unidos Por último La segunda Noticia del día Acá está El post Oficial De PACT Pero acá Hay un resumen Que en el título Ya explica todo PACT Es una empresa Que quiere ofrecer Futuros de Bitcoin Que estén respaldados Por Bitcoin Que serían físicos No por efectivo Hace bastante tiempo Que vienen Anunciando Que iban a lanzar Que iban a lanzar Y lo venían postergando Por un tema De regulaciones Así que Ahora dicen Que van a empezar A testear Los futuros En julio 22 Y va a estar asegurado Por 100 millones De dólares Esto es muy positivo Para Bitcoin Pero Todavía no me quiero Emocionar mucho Con esto Porque Ya pasó muchas veces Que decían Que iban a lanzar Que iban a empezar Y al final Lo terminaban postergando Entonces Esto Esta vez Pareciera que es Más seguro Pero hasta que no empiece Para mi No conviene Emocionarse mucho Creo que esto En el futuro Va a hacer que el precio Suba Y que se tome a Bitcoin Como algo Más serio De lo que se lo toma ahora Esto fue todo por hoy Si te gustó el video Ponle me gusta Suscribite al canal Y nos vemos En el próximo Chau